Géminis Hola Géminis Hola Géminis Voy a hacer un horóscopo para los próximos días voy a ver trabajo primero después voy a ver amor para los solteros después para los casados y para los solteros vamos a dividir un poquito recomiendo mirar las lecturas anteriores son todas distintas este horóscopo general hay miles y miles y millones y millones de geminianos en el mundo así que si no te resuena no es necesario que comente nada malo lo soltas y chau y otra cosa Géminis perdón no porque ni siquiera llegué a arrancar dice amistad y nostalgia amistad y nostalgia te salió puede llegar a estar teniendo un amigo una amiga muy triste en estos momentos no? mira que como tratan de poder el colibri que es lo que decía al principio cuando si justo te pasa a vos de estar triste por un amigo o una amiga te habla de que hay alguien del otro plano que te está como acompañando de cierta manera capaz no si crees y no crees capaz de una mascota hay alguien alguien en el mundo te tira un guineado de ojo en este momento y te va a dar energía, belleza y vitalidad ojo con esto porque dice amistad y nostalgia y la nostalgia justo es un borracho viernes a la noche esperando la lectura es sábado prácticamente ya que viene para Géminis en el trabajo Géminis a ver tres cartas bueno amigos pueden colaborar con propinos a través de cafecito del botón gracias que necesito comprar un micrófono para el canal las lecturas que siguen en otro canal no puede creer los ruidos que siguen bueno Géminis entonces trabajo miren el trabajo para Géminis miras en la carta del hogar otra vez dice sé constante y protejete cuídate de problemas del hogar que puedas llegar a estar teniendo o sea acá algunos si trabajan en un desde la casa también hay que protegerse de no procrastinar se te pide que no procrastines se te pide que seas constante que te cuides también de las rutinas para algunos también puede ser que el tema de las rutinas le esté afectando de cierta manera y tenemos la carta del hogar para muchos van a estar trabajando los de la casa los que no tienen trabajo los que tal vez o con familiares también si no tienen trabajo pueden buscar por esos lugares preguntarle a familiares o posiblemente también trabajo con casa si justo tienen un trabajo que tenga que ver con estas áreas se les va a concretar se les va a dar pero por haber sido constantes nadie les va a regalar nada en este momento o no tenés que cuidarte también si tenés problemas familiares que no afecten a tu trabajo a ver tu Géminis en el trabajo tres cartas mira en el trabajo estoy preguntando será una mujer importante en tu trabajo si sos mujer Géminis sos vos si no es otra mujer más tenemos otra más acá que vibra como Aries Leo Sagitario una energía masculina también Aries Leo Sagitario puede haber una confrontación amigos creo que no es una de las mejores semanas aparte de que el calor y todos los problemas sociales que hay en el país que ponen a todo el mundo de mal humor viene saliendo como cierta confrontación en los próximos días así que tal vez hay que protegerse de eso si tenés problemas familiares no llevarlos al trabajo está muy difícil el tema trabajo o sea toleren no falten al respeto a los trabajadores es importante no hay que meterse con el trabajo de nadie sale una mujer enojadísima en tu entorno laboral por eso te sale la protección también y encima después salen las nubes que habla de una tristeza una cosa súper complicada si trabajas con mujeres muchas mujeres o por ahí es una mujer tipo familiar se ve re caliente el asunto o sea literal se ve una mujer enojada ¿no? de esta persona te tenés que proteger porque fíjate te puede traer mucha tristeza si justo sos de esos gemellanos gemellanos que andan con una mujer y tienen problemas en la casa se ven las nubes mucha confusión pueden llegar a tener una confrontación una discusión ¿no? no va a quedar claro nada entonces por eso hay gente que discute para tener la razón no para solucionar las cosas es posiblemente esto lo que te esté pasando a nivel económico laboral no se ve ninguna solución en base a esta pelea que puede llegar a venir lo mismo que también ¿no? fuerte discusión se ve entre dos energías muy similares puede ser una discusión por poder puede ser una discusión por a ver quién tiene la razón Géminis ¿vos que preferís tener la razón o ser feliz? a ver qué viene en el amor yo con la edad que tengo ya con este calor yo prefiero ser feliz ya ni ganas de discutir contame vos ¿qué viene para Géminis en el amor? los que están en pareja los que están en pareja vamos a separar así ahora cuéntame si es mejor o no los que están en pareja dice inspiraciones la vela es apagada a ver qué pasa ya no te inspira esa persona o qué Géminis siempre sale la carta de los engaños me muero vamos a desglosarlo así ahora los que están con alguien ya tres cartas acá hubo amor amigo y si se supone que si estás con alguien es porque se aman ¿no? dice salió la carta del amor se confirma ay Géminis mirá te sale la carta de la vela apagada y después te sale el globo de lo estético que simboliza la fantasía uff falta pasión amigos esto es importante amor ahí dice capaz con este filtro no se ve bien ¿no? dice amor confirmación si estás con tu pareja está dudoso dudosa no sabes si hay amor todavía qué está pasando entre ustedes amor ahí se te confirma acá se quieren ¿no? bien Géminis bien ahora falta fantasear un poco más falta un poco más de salir de la rutina falta hacer algo diferente ¿no? la fantasía te sale van a estar fantaseando flasheando la un poquito ¿no? a ver qué viene para los geminianos que están en pareja tres cartas vamos a aclarar un poco más esto a ver los geminianos que están en pareja tres cartas más a ver ¿cómo salen las peleas entre hombres? creo que en todas las lecturas que grabé hoy salen enfrentamientos entre hombres puede ser acá salen pareja bueno puede ser una pareja de hombres también ¿no? energía masculina Libra Géminis Acuario otra energía masculina más Tauro Virgo Capricornio y un oso tenemos acá hay una tríada también pareja de hombres puede ser pero en otro caso también puede ser la misma energía este si son hétero la misma energía ¿no? también si están en pareja ¿no? los que están en pareja ¿no? tienen los dos la misma energía masculina yo soy mujer y yo tengo muchos planetas en Aries tengo energía masculina también la energía masculina no es ser machona la energía masculina es la energía de activar la energía de ser siempre la persona que está como dando por así decirlo ¿no? activando, ofreciendo, hablando, llamando, preocupándose la energía femenina es un poco más tranqui más calmada hay muchos hombres con energía femenina si no lo hablamos después acá salen dos energías masculinas como te digo ahora amigos los que están en pareja ¿viste? los que están ya con alguien salen la niña esa con la hoja y el trigo de que habla de que capaz si están en pareja y tienen hijos también hay un corte, una transformación con uno de sus hijos tal vez simplemente en el amor está todo bien solo falta un poco de fantasía y pasión nada más pero tienen un tema con los hijos ¿no? la niña con la hoja y el trigo habla de que posiblemente uno de los dos sea más infantil más joven la energía más joven de acá del vínculo va a ser una transformación radical si no hay hijos y el oso fíjate que habla de esta energía de sobreprotección que en la antigüedad se creía que el hombre era el protector digamos ¿no? por eso salen dos energías masculinas vemos un cambio fuerte Géminis para los que están en pareja el oso habla de que pueden necesitar justamente ¿no? activar la pasión y la fantasía y todo eso porque capaz simplemente muchos están enfocando demasiado en el trabajo el oso habla de alguien que puede llegar a estar enojado muy enojado o enojada por un tema que tuvo un hijo o una hija ¿no? preocupadísimo, preocupadísimo fíjense los vínculos ¿viste? que tan importante es la pasión en tu vida Géminis a ver los solteros que viene para Géminis solteros la gente que está en el chat pueden saludar, comentar si les resuena si no, dar like, mandar propinas pueden colaborar a través de cafecito todos bienvenidos por las lecturas amigos a ver Géminis solteros soltera Géminis solteros, soltera mirá, una carta de amistad ay, dice amistad yo, ay, no sé qué tipo de amigos tienen ustedes yo mis amigos ni con una caña los toco pero te dice acontecimientos, amigos y pasión los que están solos, solas en el mundo ¿tienen alguien en la zona de la friendzone? en la zona ahí, están del otro lado los ningunean dicen, ay, no tenemos nada y son re amigos revé, tienen todo dice, amistad y pasión tenemos a alguien que está re caliente con vos también, vamos a decirlo de esta manera ya, no ¿estás solo, sola? no, no te veo estés solo, sola también, no, si no les interesa a nadie si realmente no anda nadie cosa que no creo para Géminis te sale como que si venías muy enfocándote con amigos va a aparecer alguien, no, es sexo nada más pero bueno empieza por una amistad en este momento lo ves como un amigo o una amiga va a pasar algo más, eh mirá, Géminis, vamos a ver, tres cartas más los solos, los solos, solas en el mundo mirá, la torre esa simboliza soledad en el pasado, eh algo pasó que los dejó ahí medio como, eh, ¿cómo está la niña? vienen muchas cosas nuevas esta semana después voy a mirar astrológicamente qué está pasando si querés una lectura tuya para vos con astrología, tarot, lectura de una hora me hablás por Instagram perla.negradorada.tarot si querés solo tarot hagan los vivos a todos los signos hoy le salió la niña le salió la llave y el ancla se ve que es una semana de mucho estancamiento para arrancar algo nuevo más adelante a vos te sale la niña también ahora en este momento otra vez Géminis, vos tenés hijos o hijas porque están interfiriendo en tu matrimonio en tu pareja y también en tu vida de soltero o soltera, ¿no? la gran mayoría lo raro es no tener hijos pero bueno ahora, si no tenés hijos estás solo, sola en el mundo la niña habla de alguien mucho más joven que va a aparecer por ahora es alguien nuevo, nuevo nuevo, nueva no es alguien que ya conoces de antes porque yo te veo la torre esta que te sale acá has estado muy solo, muy sola mucho tiempo de soledad para algunos, ¿eh? estás conociéndote con alguien pinta como amigo o amiga va a pasar algo pero fíjate ojo, porque es solo pasión vos querés algo serio ¿qué es lo que querés? porque te sale la lechuza en el futuro conversaciones mucho chat mucha charla mucha charla mucha charla vemos si se va a concretar algo acá yo creo que Géminis sos un signo hablador habladora posiblemente esta persona nueva te parece medio chistosito medio chistosita viste vibra como amistad está reprendido fuego o sea, tiene otras intenciones consejo para los solteros a ver, voy a usar este que no lo usé todavía Géminis ascendente Géminis te entran por la charla o no ojo también depende de lo que quieras si querés a alguien serio no lo veo como potable es para la joda esto para charlar, charlar, charlar un montón ¿qué viene para Géminis? consejo para los solos olas mira, si te interesan los hombres de nuevo Libra Géminis Acuario viene saliendo si te interesan las mujeres por lo menos los solteros que yo conozco no dejan títere con cabeza matan al pueblo en serio estás solo sola tenemos si te gustan las mujeres aparecen dos una en un pasado que vibra como más pasional tipo más demandante una mujer más dominante digamos vibra como Aries los Sagitario en el presente alguien que vibra como cáncer escorpio pisis y en el futuro te sale la participación si venís solo, solo, sola sola, mal, mal, mal muerto de hambre muerta de hambre tenemos un encuentro acá con alguien definitivamente esto habla de tal vez si no te interesa conocer a nadie tal vez posiblemente tengas amigos involucrados que te quieran presentar a alguien porque te sale la carta de la amistad y la pasión ¿no? si sos de esas personas que a los amigos no nos tocan ni con una caña como yo entonces son tus amigos que te quieren presentar a alguien porque fíjate que tenemos dos energías femeninas también para algunos es vínculo mujer-mujer ¿no? una salida ya más amplia una apertura donde ya se conocen más pero si estás solo sola en el mundo como te digo puedes llegar a tener amigas que te quieran presentar a alguien alguien nuevo joven esto empieza como una pavadita empieza como charlando este y tenemos como posiblemente para tu sorpresa tengas más cosas en común con esta persona de lo que pensabas ¿no? donde vas a conocer esta persona es un lugar público hay muchas no te digo público tipo un boliche un recital una fiesta sino que es más bien una reunión donde hay varias personas tipo una cena de amigos una cosa así ahí vas a conocer a alguien bueno es que en general igual obviamente si querés ver tu caso te conectás a los vivos den like suscríbanse apoyen al canal para el algoritmo a modo de intercambio energético comenten lo bueno lo malo se lo quedan no lo necesitamos abrazo adiós adiós adiós